Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia, pero esta vez les voy a hablar de Transformers porque han salido más figuras de la línea Transformers Studio Series y bueno, como sabemos, ahora vamos a ver las figuras, las nuevas figuras que han llegado y bueno, está en clase deluxe el Bumblebee de la Segunda Guerra Mundial aparecen Transformers The Last Knight, ahora el clase deluxe Barricade que es de la primera película de Transformers, Sideswipe en clase deluxe también, que viene de Transformers Dark of the Moon cuando tenía el modo alterno de su convertible bueno, Clanker Bumblebee de la primera película, también en clase deluxe, también en clase deluxe Crankcase de Transformers Dark of the Moon y bueno, eso es lo que quería mostrarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver,